Instrucciones para bailar danzón Asentar la cadera serena y vertical Con firmeza y quietud de hierro macho Echar la mano zurda, que es la del sentimiento Arriba, muy arriba Como para pescar en el mar del humo enrarecido Invisibles soplos de lumbre Apretar con la sabia mano derecha A la pareja preciosa y ligera Para comunicarle el ritmo rotundo de la sangre Y soltar por fin los pies hedeños En desliz corto, emocionado y grave Siguiendo sin equivocaciones El son del corazón profundo Eso es bailar danzón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!